Bueno, buenos días. En mi segundo intento, porque había empezado ya la clase sobre Kant y, bueno, no la estaba grabando, se daba 20 minutos, hablé conmigo mismo, ni siquiera mirándome. Bueno, comenzamos este periplo que va a ser largo, que va a ser dificultoso de alguna manera. El pensamiento de Kant es un pensamiento, como ya verán, en el desarrollo, tiene alguna dificultad, pero, bien, como dicen los chinos, el más largo camino comienza por el final paso. No tengamos temores, tenemos tiempo, tenemos los textos, tendremos los videos, tenemos el PowerPoint, así que tenemos toda una serie de instrumentos idóneos para poder aprender Kant. Sé que quizás muchos nunca hayan escuchado nombrar a este filósofo, pero el hecho es que él es de algún modo, como lo fue Platón a su vez, alguien que establece como un nuevo punto de partida. Y ese nuevo punto de partida es el resultado de una síntesis entre opuestos. De eso vamos a hablar hoy, seguramente van a ser por lo menos tres clases. Tenemos, como ustedes habrán podido ver en la página web, creo que son 76, 76, puso un nombre antiguo, filminas, pero bueno, comencemos. Vamos a compartir la pantalla, así yo puedo ingresar a nuestro PowerPoint. Bueno, fíjense el nombre que les puse a nuestro trabajo, que es Acercamiento. Es como un gesto de prudencia en el sentido de... Esto quizás propicie en alguno la posibilidad de una inmersión más profunda en el pensamiento Kantian. Que no es pura mediencal, pero puede llevar todo un año. En la facultad conocemos personas que han dedicado prácticamente su vida acá. Bien, esto es simplemente el índice. Fíjense, esto CRP es crítica de la razón pura. Después vamos a dedicar un pequeño capítulo de nuestra exposición a explicar qué significa ese nombre. Bien, esto no es de mayor relevancia. Vamos a empezar con la referencia biográfica. Kant nació en una ciudad que hoy, si bien existe, ya no pertenece más al mundo germánico, ya no pertenece más al mundo espiritual alemán, sino que es una ciudad que pertenece a la Federación Rusa hoy. Y se llama, después de 1945, Kaliningrado, que tiene la particularidad de estar separada de Rusia. Hay una franja de tierra entre Kaliningrado y la Federación Rusa. Todo esto tiene que ver con la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. El ejército rojo no dejó prácticamente piedra sobre piedra de lo que era Königsberg. Y después obligó a migrar a todos los alemanes que viviesen en Königsberg hacia lo que era Alemania en esa época. Hay que tener en cuenta que cuando Kant nace, Alemania no existe. Recién Alemania en 1870 se transforma en una nación, en una unidad antes, y eso era algo que deploraba, por ejemplo, Goethe, que enviaba a Francia o a Inglaterra, que eran naciones unificadas desde siglos. Si bien no era una ciudad pequeña, para la época, 50.000 habitantes sí, podemos decir que estaba en los suburbios de Europa, o de la Europa culta, de París, de Londres, de las ciudades vienas, de las ciudades relevantes de esa época. Aunque no era una ciudad pobre, era, creo que, si mal no recuerdo, una de las exportaciones o fuentes de riqueza más importantes de la época y de ese lugar, es el ámbar, y el ámbar es la resina fosilizada de los pinos. No sé si recuerdan la película Jurassic Park, donde descubren el quinto, ¿no? Si no en una, en un trozo de ámbar, que como les digo, es como cuando, por el paso del tiempo, la resina de los árboles se transforma en el quinto. Kant, prácticamente, como decimos ahí, no salió nunca de esa ciudad, de su ciudad, salvo cuando era joven y recién egresado de la universidad, como muchos otros. Se trabajaba de preceptor para los hijos de las familias ricas. Muchos de los grandes pensadores, filósofos y poetas alemanes, trabajaron de eso, de preceptor. Pero luego Kant, como digo, es uno de los primeros que vive de la docencia. Es uno de los primeros profesores, siempre fue muy modesto, una persona muy honesta, además. Se dice que nunca que golpeara la puerta de su casa, él temió por ser que alguien le viniese a cubrir alguna de ellas. Fue muy querido y respetado en Königsberg, y cuando muere, su cortejo fúnebre estaba constituido prácticamente por toda la ciudad. Otro elemento importante para comprender el carácter de Kant, es que su familia, vean ahí dice el padre de la talabartero, o sea, un artesano de cuero, seguramente de ascendencia escocesa. Y hay un capítulo este que es importante, sobre todo para cuando tratemos la ética, que es que Kant fue educado en el tietismo. Vamos a leer, esto pertenece al capítulo que escribí sobre la ética kantiana, pero para darle cohesión a lo que sigue de nuestro trabajo, es importante tener en cuenta esta cuestión religiosa. Bien, apuntemos que la familia de Kant era religiosa y de devoción quietista. Esta derivación del luteranismo surge ante la exigencia de ahondar aún más en un orden que si bien fue reinaugurado por Lutero, y que dicta que el cristiano se resuelve en una fórmula, solo Dios y yo, y no hay mediación entre él y nosotros. Y somos además salvados solo por la fe. Bueno, esto es una suerte de consigna del luteranismo que tiene que ver con una frase de una epístola de San Pablo donde dice que solo la fe salva. Entonces, la protesta o el protestantismo que surca en 1517 parte del fundamento de que la iglesia, esto es Roma, es un mediador, podemos decir, ineficiente, inadecuado, que en realidad oficia de mediador, pero trabaja para su propio interés. Entonces, la novedad dentro del cristianismo que implicó la reforma luterana es establecer una relación inmediata entre el individuo y Dios, dejar de lado la mediación de la iglesia católica. A eso se llamó la reforma. Bien, sin embargo, lo que experimentan los fundadores del pietismo es una creciente gravitación del clero-literal. O sea, otra vez, con el desarrollo de los tiempos y de la religión aparecen nuevamente sacerdotes que re-establecen una dogmática, una ortodoxia. Entonces, aparece dentro del luteranismo una nueva perspectiva que es la búsqueda de una pureza radical, que conduce a lo religioso hacia una dimensión exclusivamente personal. El amor a Jesús como contrapartida al dogmatismo los orienta hacia la captura de lo esencial. Y hay que el sentimiento, lo que uno sienta en la experiencia devocional, cobre central relevancia y con ella la admiración al luteranismo. Que es todo un capítulo aparte. Por supuesto, no es la filosofía moral de Kant una expresión ideológica de su religiosidad primera. Sí es útil para la comprensión del pensamiento kantiano tener en cuenta este asentar lo propio de la humanidad en su espíritu y no tanto en una derivación racional. Oguzo fecunda con razón esa impronta, seguramente indeleble, en el corazón de nuestros filósofos. Saben ustedes, o sabrán ustedes que... Saben que... o no, no lo saben. Estas son todas muletillas que me debiera sacar de encima. Kant era una persona muy regular. Costumbres muy afiatadas. Hasta tal punto que en Chemnitzberg la gente sabía qué hora era según si Kant, el señor profesor, había ido o no a dar su paseo. De eso vamos a hablar en un momento. Pero a lo que voy... ¿Ven que cierre la pestaña? A lo que voy es que lo que Kant hará como... o establecerá como fundamento de la acción moral no va a ser una cuestión que provenga de la razón. Y en eso él es deudor por una parte del abuso y de alguna manera hay una resonancia en el pensamiento ético kantiano de su formación religiosa pietrista. Bien. ¿Qué más decimos acá? Bueno, acá estamos diciendo esto de que la gente salía a la hora. Y también algo que es importante, esto lo dice el profesor Karpio, creo que es en el capítulo 10 del libro del libro Principios de Filosofía, que es lo que tenemos que leer, que quizás Kant fue una de las últimas personas en el mundo que contenía en su mente todo el saber de su época. ¿Sabe? Que estos se llamaban así a los humanistas renacentistas. Como Leonardo, la Vinci o muchos, pico de la mirándola, eran estas personas que tenían algo que hoy es imposible, que es la totalidad del saber de su época. Bueno, Kant se acerca de alguna manera a ese modelo, podemos decir, del sabio humano. Y les doy un ejemplo, que es una anécdota. Un inglés que tomó clase en la universidad, escucho acá hablar sobre el río Támez. Fue una situación de emergencia, dado que el profesor de geografía estaba enfermo. ¿Sabe? Que en la universidad, cada vez que faltaba un profesor, sea de matemática, de geometría, de metafísica, de historia, de geografía, que hacían las autoridades que Kant lo releve. ¿Por qué? Porque sabían que en él estaban todos los conocimientos necesarios necesarios para la época. Bien. La clase fue tan minuciosa y exhaustiva que el nombrado alumno invitó a Kant a su casa en Londres. Cuando volviese a Inglaterra, para el nombrado, solo una persona que hubiese transitado muchas veces por ese río sería capaz de semejante descripción. El conocimiento en Kant, me refiero a su capacidad de aprender, era extraordinario. Y si le agregamos a esa capacidad de poder captar con hondura y precisión todo lo que pasase por su mente, eso digo acompañado por una implacable disciplina para el trabajo. Y con esto la vocación de llegar a hondar hasta donde sea posible. Bueno, de esa mente que a la vez era clarividente, le agregamos además el atributo de la perseverancia, del tesón, obtenemos a este personaje excepcional. Acá nombro esto de que por qué para nosotros, para nuestra época, es importante conocer a Kant porque de Kant, que como les digo es como un nuevo punto de vista, un nuevo punto de estabilidad, surge todo el pensamiento que hoy es relevante. No piensen ustedes que la filosofía es una cuestión académica, que se resuelve entre personas que escriben papers para que otros lean esos papers. La filosofía produce, o es signo quizás, de cambios esenciales en la historia, por lo menos de un siglo. Bueno, para corroborar esto, podríamos decir algo, creo que ya lo dije, pero está el tema de Nietzsche, que en un momento dice, el siglo que vendrá a ver a las guerras más horrorosas de la historia de la humanidad. Y no es que él tuviese capacidades esotéricas de vidente, sino que se da cuenta, y eso es la filosofía, de cuáles son los cambios, los movimientos, lo que está ocurriendo esencialmente en la época. Y por eso es capaz de darse cuenta lo que habría de venir, que son las dos guerras mundiales del siglo XX. ¿Por qué se da cuenta? Porque fundamentalmente él toma conciencia de lo que está pasando en Europa, sobre todo con la religión y con Dios, que ya deja en la conducta de los individuos de ser una suerte de guía, de instancia que ampare al hombre, que lo proteja. Cuando desaparece eso, y eso es lo que perturba de un modo tremendo al pensador Nietzsche, cuando desaparezca entonces la suerte de, podemos decir, de cubierta que nos ampara, nos protege, nos guía, nos inhibe, que lo que van a hacer los europeos es descuartizarse de unos a otros, cosa que efectivamente ocurrió. Pero son muchos los casos. Digamos, en qué sentido la filosofía lo que hace es arraigar esencialmente los motivos centrales de una época, y por otra parte, y justamente por eso, es capaz de proyectar lo por venir. Pero insisto, no es una cuestión esotérica, no es algo providencial, es simplemente que cuando uno hunde su atención profundamente en las raíces de su tiempo, está viendo también las coordenadas del tiempo por venir. Bueno, acá vamos a hacer una comparación entre Platón y Kant. Aquí decimos algo, ¿se acuerdan ustedes? Que cuando vimos la clase sobre Platón decíamos que los sofistas eran aquellos que a través del relativismo y el escepticismo configuraban una suerte de síntoma de la enfermedad de Atenas. Pero en realidad, la tarea platónica fundamental donde está también la polémica con los sofistas era poder superar la oposición irreductible entre el pensamiento de Parménides y el pensamiento de Náteo. Aquel como Parménides que piensa que la única realidad es aquella que puede ser captada a través de la mente y que esa realidad es única, que es inmutable, que es imperecedera, etcétera, etcétera. Y por otra parte, el pensamiento de Heráclito que determina que la esencia de la realidad es un permanente fluido. Claramente, esas dos posiciones antitéticas es lo que en última instancia dio lugar a la filosofía platónica. Por eso digo, el asunto central, desde un punto de vista filosófico, lo ocupó a Platón, fue la tensión entre el pensamiento de Parménides y el de Heráclito. Y el resultado de esa tensión fue la doctrina, la de las ideas, que de un modo armónico resolvió la oposición en una instancia superior, en la que ambos están reunidos en una síntesis que los alberga y supera. a la vez. Del mismo modo, Kant se encuentra una encrucijada similar, dos posiciones antitéticas e irreductibles, entre las que él ofició de algún modo de juez. Los oponentes, en su caso, eran el empirismo y el racionalismo, que se disputaban el patrimonio de la verdad de su época. Se podría decir que el veredicto de ese juicio conjetural, realmente no hubo un juicio, fue la crítica de la razón pública. Continuaremos nuestro trabajo según esta primera aproximación, bajo el supuesto de que la tarea kantiana lo que hace es establecer un nuevo y firme punto de vista, una atalaya, podemos decir, desde la que se empieza de nuevo a pensar con el aliciente de que Kant pone un punto de referencia muy alto, muy exigente, y eso muestra, se muestran las extraordinarias consecuencias filosóficas que desencadenó su obra. Como señala Rudiger, Rudiger sería Safransky, en su biografía de Schopenhauer, a la que tituló Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía. Después, después de Kant, hay una suerte de estallido, lo de salvajes que es un poco fuerte, pero ilustra el carácter de la filosofía que siguió después. Ese carácter tiene la nota de la intensidad y que en poco tiempo surgen genios filosóficos incomparables, como el de Hegel por un lado y el de Nietzsche por otro. Bien, esos son hijos de Kant. Empecemos con lo que suscitó o agitó la controversia entre las posturas filosóficas antitéticas y que de un modo u otro hizo a Kant intervenir el fichalismo. Esta manera de encarar el pensamiento de Kant, de dar las clases sobre Kant, a mí me parece que es el más adecuado, el más fecundo, porque es el más complejo. y es hacer intervenir como algo decisivo la comprensión de qué fue la física de Nietzsche, de qué es la física de Nietzsche, por qué la aparición de una doctrina física puso en juego y en entredicho a estas dos posiciones filosóficas antitéticas y por qué la física de Nietzsche fue lo que precipitó a Kant a intervenir. Hasta un determinado momento de su vida Kant era un pacífico y devoto podríamos decir pensador asociado a lo que se llama el racionalismo que ya vamos a ver qué es. Bien, vamos entonces aquí tendríamos que recordar qué es la física de Newton recuerden o si no lo recuerdan importa que lo que él establece en una fórmula sintética llamada la ley de la gravitación universal lo que hace esa o lo que describe esa ley es el comportamiento de los entes en tanto se muerran por qué hay movimiento y eso está en una pequeña fórmula que dice que la atracción entre los cuerpos es directamente proporcional al cuadrado de las distancias o sea eso a nosotros no nos dice nada pero lo decisivo de esa fórmula es que describe el movimiento aquí en la Tierra en Venus en el Sol en el Universo o sea cuando hay movimiento es porque hay atracción y esa atracción tiene que ver con la masa esto es muy claro si recordamos o saben que supongamos que estamos en la superficie de la Luna que tiene una masa 50 veces menor que la de la Tierra lo que sería un pequeño salto de 10 centímetros aquí en la Tierra en la Luna puede ser un salto de 6 o 7 metros estoy hablando sin tener precisión acerca de eso pero sí ejemplifica esta justeza podríamos decir de la teoría newtoniana que dice que algo es atraído por algo en función de su masa hay una fuente de atracción por eso nosotros estamos pegados a la Tierra bien la física de newton que es la física de newton ocurre que la ley descubrió el tango de salvo inglés la ley de la gravitación universal era un conocimiento y atiendan bien a esto esto es lo fundamental de todo lo que sí era un conocimiento que está obviamente referido al comportamiento de los entes que se encuentran en el espacio y en el tiempo y describe el movimiento de tales entes a través de una ley que tiene el carácter de lo que es verdad esto es para Kant que en general algo es verdadero cuando tiene dos caracteres esos caracteres son los de la universalidad todo ente que está inscrito en las coordenadas espacios temporales se comporta tal como lo dice la nombrada ley y esto insisto para todo ello todo lo que se mueve en el universo se mueve según esa ley lo que podría contradecir a esto que dice newton no lo sé con justicia es lo que podría decir la física cuántica pero en general para la macro física o sea para poder calcular los movimientos en este mundo en el que vivimos sigue vigente la ley de la gravitación y la otra nota que hace algo verdadero es su necesidad algo es necesario cuando ocurre según lo que dice esa ley y no puede ocurrir de otra manera este es el segundo carácter de lo que es verdadero o sea retomemos esto porque es tenemos que fijar la atención y fijar esto en nuestra mente para poder comprender lo que es para Kant verdadero es algo cuando contiene en sí las notas de la universalidad y la necesidad la universalidad hace referencia que lo que dice esa ley implica que los entes o las cosas comprendidas por esa ley se comportan siempre según lo que dice esa ley y por otra parte que ese comportamiento no puede ser de otra manera eso establece lo verdadero la universalidad y la necesidad a estas dos notas insoslayables insoslayables quiere decir que no pueden faltar se acompaña el hecho de que la verdad reside en la proposición o sea este es el otro punto importante donde existe lo verdadero lo verdadero existe si nos atenemos al pensamiento actual en la ciencia y si le preguntamos a la ciencia donde residen sus verdades residen en los libros de física o en los textos de física bajo el formato que fuese y si le seguimos preguntando supongamos a la ciencia y le decimos ¿y bajo qué forma existen esas verdades? nos dirá con cierto estupor como diciendo no sé cómo me preguntás esa obviedad la ciencia diría la ciencia existe en los libros o en los textos de ciencia bajo la forma de proposiciones o como llamar acá cuisos acá lo decimos pero me importa enfatizar para eso están las clases para poder enfatizar lo que es más relevante y quizás hablo de más por eso estas clases pueden extenderse casi infinito pero en fin la verdad reside en la proposición esto es en lo que Kant llama juicios y estos los juicios son las estructuras del lenguaje en las que hay un sujeto del cual se dice algo a través del terminado o sea lo que desde primero o segundo grado de la escuela primaria aprendemos como una oración ¿no? bueno ¿dónde está entonces la verdad en las proposiciones? y esto es algo que viene de Aristóteles la ciencia se la encuentra en los libros de ciencia de física en nuestro caso bajo la forma de leyes y estas no son sino juicios de ahí nuestra primera afirmación en realidad fue dicha por Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo la verdad reside en el Cristo entonces lo a indagar es como nosotros los hombres en el caso particular de Kant los científicos con nuestras capacidades cognoscitivas accedemos a esa posibilidad de emitir juicios verdaderos esto es universales y necesarios tengan en cuenta que la cuestión de esta cuestión del juicio ¿qué cosa es el juicio? ¿cómo nuestras capacidades cognoscitivas pueden formular un juicio es uno de los asuntos fundamentales para poder entender qué cosa busca Kant con la crítica de la razón bueno ahora vamos a ver una clasificación de los juicios que van a ver que tiene unos nombres que a veces se amedrentan pero en realidad es muy simple lo que están diciendo y es inmediatamente comprensible hay hasta Kant dos tipos de juicios y esto lo determina una disciplina que es la lógica formal los juicios analíticos los que en el predicado no dicen sino algo que está implícitamente albergado en el sujeto ejemplo el triángulo es una figura de tres lados claramente una figura de tres lados surge de una simple inspección del sujeto o sea de la mente hay no ya que haber dicho de la mente y en este de su núcleo ¿cuál es el núcleo del sujeto? el sustantivo triángulo recordando que si examinamos la palabra sustantivo tal como lo hicimos cuando estudiamos a Aristóteles podríamos decir que lo sustentado por el sustantivo son sus predicados y estos son los enunciados y estos son los que son enunciados en el predicado de la iglesia su veracidad se expresa al cumplir con los dos principios enunciados son universales y necesarios o sea cuando afirmo el triángulo es una figura de tres lados estoy diciendo algo verdadero ¿por qué? porque no hay ningún triángulo que no tenga tres lados y además necesariamente todo triángulo tiene tres lados estoy diciendo obviedades pero estas obviedades son de algún modo palabras fundamentales los juicios analíticos entonces son aquellos en los cuales el predicado no hace sino explicitar algo que estaba implícito en el sujeto en este caso en el núcleo del sujeto que es el sustantivo que es la palabra o el concepto triángulo cuando yo con la mente observo un triángulo y digo tiene tres lados no hago más que describir el contenido esencial del concepto triángulo y los otros juicios se llaman sintéticos son los juicios cuyo predicado no surge por la simple inspección de la mente sobre el sujeto sino que no pertenece a él por ejemplo la puerta es marrón o sea el marrón no es lo mismo que tres lados para el concepto de puerta ¿se dan cuenta? de una puerta podrá decir algo que separa un ambiente de otro podemos decir muchas cosas acerca de la puerta podemos decir incluso la puerta es coloreada pero en el concepto de puerta no está el marrón entonces la puerta es marrón claro está que el predicado marrón no pertenece al sustantivo puerta sino que surge de la experiencia es la observación la percepción individual sensible de un hecho que ocurre fuera de mí y que lo describo a través de un juicio y digo ah la puerta es marrón ese juicio no tiene el carácter de los analíticos ¿por qué? porque marrón es algo surgido de la experiencia ¿cómo surge de la experiencia? por la percepción ¿qué percepción? la sensible ¿qué tipo de percepción sensible? la visual esto es un dato y esa es la experiencia que aportan los sentidos tener en cuenta que la palabra síntesis es una palabra de origen griego sum en griego quiere decir con y tesis es poner o colocar algo como biblioteca o la palabra tesis misma ¿no? es poner o situar algo y ahí que síntesis pueda ser expresada como composición de algo a diferencia de los juicios analíticos los sintéticos son particulares y contingentes fíjense que particular se opone a universal y contingente se opone a necesario esto es los juicios sintéticos son válidos pero para esta puerta no para toda puerta por ejemplo ¿no? bien los juicios analíticos son siempre verdaderos pero son estériles ¿por qué estériles? en tanto no acrecientan nuestro conocimiento sino en todo caso lo aclaran lo explicitan hasta Kant todos los juicios de las ciencias formales como la matemática o la lógica y supuestamente la metafísica eran necesariamente analíticos esto es verdadero ¿qué es lo que otorga verdad a estos juicios? vamos a ver aquí cómo procede la matemática recuerden aquí lo que estudiamos con Platón acerca de la dialéctica ¿se acuerdan? la definición de la pesca con caña donde partíamos desde el principio ¿no? y lo vamos desplegando a partir de ese principio bueno la matemática opera de un modo similar es a partir de naciones últimas cuando digo últimas digo naciones de las cuales no hay una noción que el albergue no hay otra que albergue a eso ¿no? por eso son nociones últimas como son los axiomas ustedes tengan en cuenta por ejemplo que la geometría de Euclides está basada en unos pocos postulados no sé si estoy diciendo algo verdadero o falso pero por un punto pasan infinitas rectas las paralelas no se juntan jamás o sea son una determinada cantidad de nociones y a partir de esas pocas nociones se infiere deductivamente un mundo de formulaciones verdaderas y son verdaderas en la medida en que el método que nosotros utilizamos que se llama deducción lo apliquemos de un modo adecuado ¿no? bien es a partir de nociones últimas como son los axiomas los que sirven de punto de partida de toda deducción matemática si utilizamos con justeza las reglas de tal disciplina siempre habremos de obtener juicios verdaderos por otra parte no hay garantía de veracidad universalidad y necesidad en los juicios sintéticos en tanto que todo conocimiento que provenga de la experiencia tendrá en sí una insalvable limitación que de lo fragmentario tal es como sabemos lo que caracteriza el conocimiento sensible no se puede acceder a lo universal que como se ha afirmado es una de las condiciones necesarias de toda la verdad esperen que voy a buscar un poquito de agua aquí hay algo que nosotros ya aprendimos con Platón y con Aristóteles supongo con Aristóteles porque lo dio el profesor Romero pero a lo que me refiero es que de lo particular nunca podemos acceder a lo universal si a lo general entonces dado que la experiencia siempre me da casos particulares porque lo que yo percibo siempre es un esto o un algo singular o un hecho pongamos un científico ¿qué hace? recopilar hechos ¿para qué? para establecer una formulación que abarque esos hechos ¿cómo se llamará esa formulación? una ley pero ocurre que esas leyes nunca pueden ser universales sino generales ¿por qué? porque nunca estamos seguros de que en nuestro relevamiento de los casos que nos aporta la experiencia nunca estaremos seguros de si habremos relevado a todos los casos bien en otros términos ningún juicio sintético puede decir todos porque nunca podrá asegurar que todos los casos relevados en una indagación que intente dar cuenta de los fenómenos que yacen en el espacio temporal podrá asegurar que ha relevado todos los casos este es un ejemplo que un ejemplo lo cuento en este sentido es el caso de los cisnes que hasta cierto momento parecía verdadero afirmar todos los cisnes son blancos hasta que en América aparecieron los cisnes del cuello mismo bueno aquí hay un hipertexto que les recomiendo lo lean y es todo el capítulo dedicado al empirismo del texto del profesor Carpio principios de filosofía pero aquí no tenemos tiempo de leerlo pero sí aconsejo intensamente que lo leen el empirismo se denomina así a la corriente filosófica predominantemente angloparlante y que tiene su mejor expresión en David Hume y que profesa la convicción de que el único saber posible es el que aporta la experiencia y por lo tanto no es concebible verdad alguna que pueda sostener los caracteres de la universalidad y la necesidad o sea frente a esta corriente llamada racionalismo que asegura que sólo a partir de la razón sin que la experiencia intervenga sólo a partir de la razón insisto es posible encontrar formulaciones verdades en cambio los empiristas dicen esto que dicen ustedes los racionalistas de que existe en la mente humana verdades independientes de la experiencia es falso bueno por otra parte el racionalismo su contrario afirma que las únicas verdades son aquellas que provienen de la sola razón y que adquieren su veracidad por partir de nociones indubitables e indudables en tanto observan como única posible proveniencia de la verdad del saber del conocimiento una dotación de nociones a priori después lo vamos a decir independiente de la experiencia que están impresas ya en la razón y que por supuesto no provienen de la experiencia todo conocimiento se expresa entonces a partir de juicios analíticos mientras que para los empiristas sólo son válidos los juicios sintéticos bueno a propósito a priori significa independiente de la experiencia esto es aquí se complejiza un poco el asunto que por ejemplo la ciencia emblemática del racionalismo es claramente la matemática y todos sabemos o sepamos que la matemática no tiene su fundamento en la experiencia sino que la matemática se funda en un grupo una colección podemos decir de ciertos principios llamados axiomas y que tienen el carácter de que son indubitables y no se puede dudar de ellos y que a partir de esos principios que no vienen de la experiencia podemos nosotros los humanos a través de nuestra sola razón deducir a partir de esos principios siempre que apliquemos adecuadamente el método verdades de carácter universal y necesario y los otros dicen las ideas esto que nosotros llamamos ideas pensamientos razones no son sin una forma degradada casi de aquello que aportan los sentidos eso es lo que piensan los sentidos bien tenemos entonces dos corrientes filosóficas que se oponen de un modo irreductible recordar a Heráclito y a Parmérez sus presupuestos son simétricamente opuestos y sus conclusiones por ende también debemos agregar que Kant se forma en la escuela racionalista seguidor del pensamiento de Wolf que a su vez inspirado por Descartes y Leibniz representa la forma más acabada del racionalismo contextual lo que según Wolf otorga validez a su especulación metafísica es que el método de esta última de la metafísica es el mismo que el de la matemática y por lo tanto sus aseveraciones por ejemplo la existencia de Dios tienen idéntica validez que las de su inspiradora ciencia matemática entonces los racionalistas como Wolf piensan que en tanto utilizan supuestamente el mismo método que la matemática esto es la deducción los resultados de la serie deductiva de su especulación habrá de dar verdades tales como las de la matemática o sea para Wolf Dios existe es un juicio analítico es algo que ya está de un modo u otro presente en nuestra mente de un modo necesario bien estamos entonces tenemos estas dos posiciones antitéticas y tenemos también que para unos los únicos juicios verdaderos son los sintéticos y para otros los analíticos o si un empirista podría decir que hay juicios analíticos esos juicios surgen de la experiencia con lo cual las posiciones son una grieta que tenemos acá una grieta un abismo que no puede salvarse de ninguna manera bien volvamos ahora a Newton hemos afirmado que una ciencia basada en la observación de hechos la física porque la física que es lo que intenta describir sino el comportamiento de los entes o cosas que existen en el espacio y en el tiempo ¿cuál es? el comportamiento quiere decir cómo se mueven cómo digamos la velocidad de algo pueda ser calculada cómo puedo yo calcular la resistencia de un determinado material matemáticamente porque ese es el otro elemento fundamental de la física de Newton que lo que hace es que utiliza la matemática con tal exhaustividad y precisión que la matemática termina describiendo de un modo absolutamente riguroso el comportamiento de la cosa los que han tenido física en la secundaria se acordarán de eso o sea que hay fórmulas físicas que describen el comportamiento de un modo exhaustivo de aquello que está en movimiento o piensen ustedes simplemente hoy encendemos la luz y no nos estamos dando cuenta de qué es lo que hizo que eso se produzca bueno esto lo hicieron los técnicos los ingenieros o sea una lamparita un velador una computadora pero en realidad el fundamento de la técnica son muy determinados descubrimientos científicos entre todos los de Newton bien volvamos ahora a Newton hemos afirmado que una ciencia basada en la observación de hechos la física a través de la ley de la gravitación universal describe el movimiento de todo ente espacio temporal ahora bien la pregunta decisiva es la ley de Newton ¿es un juicio? claramente respondemos que sí en tanto tal como se ha dicho la verdad reside en el juicio ahora bien dicha ley y esta es la pregunta del millón ¿es un juicio analítico o es por el contrario un juicio sistémico? veamos que ambas posibilidades son inadecuadas o sea la física o matemáticas de Newton no hay ningún juicio analítico ni un juicio sistémico veamos que ambas posibilidades voy a leer bueno si fuese analítico fíjense Newton debería haber partido de un determinado principio y la ley la habría deducido como si fuese un matemático claramente si eso hubiese sido así y según lo que admite el racionalismo como principio la física o sus principios tal como ocurre con los matemáticos debería residir en la mente de Newton sin intervención alguna de la experiencia esto es de un modo providencial digamos los principios de la física se hubiesen asentado en la mente de Newton y él recurriendo a un procedimiento matemático es decir a un procedimiento deductivo habría deducido la ley de la gravitación humana cosa que sabemos que no fue así entonces de un modo providencial entonces los principios de la física recibirían en la mente de Newton sin que ninguna experiencia pueda ser tomada en cuenta como su fundamento esto sería verdadero si dijésemos que la ley de la gravitación universal es un funcional ahora esto es manifiestamente falso primero porque Newton no dedujo la ley a partir del principio sino que lo que hizo fue someter a un exhaustivo análisis el tema del movimiento el episodio de la manzana puede o no ser verdadero pero si no fue sirvió como un estímulo que lo llevó a indagar en la naturaleza de la fuerza que hace que los codos se mueran esa fuerza es la gravitación ustedes saben que según se dice se había declarado una peste creo que él estaba en Cambridge estudiando y tuvo que volver a su casa que era una granja y ahí sentado abajo del manzano se cae una manzana sería más gracioso que se le caiga en la cabeza y ahí de pronto se preguntó con una luz por qué se cayó qué significa que algo se caiga ven que los pensamientos más importantes surgen de circunstancias muchas veces como casuales las grandes cosas les doy un ejemplo que tiene que ver con esto cómo fue o mejor dicho alguna vez se preguntan de dónde viene la palabra vacuna porque se la llama así que tendrá que ver con las vacas por ejemplo ahora con el COVID-19 una vacuna un señor que se llamó Eduardo Jenner vio que los que ordeñaban vacas no se contagiaban de viruela las vacas como pasa con el COVID-19 se enferman de viruela y les salen en las subres unas pústulas y estas personas los que ordeñan en general se lastiman las manos la gente que trabaja con las manos entonces resulta entonces que las bacterias o los virus que estaban en las subres de las vacas de algún modo se inoculaban a través de esas pequeñas heridas y de algún modo inmunizaban a las personas ahora este hombre observa eso que descubre que cuando nos ponen una vacuna lo que nos ponen son en general los mismos factores infecciosos atenuados o no o como buscan ahora por meternos directamente los anticuerpos o producir los anticuerpos para que no nos enfermen bueno ven esta gente lo que hace una mirada muy particular sobre algo que parece trivial o en el caso de Newton es esa manzana que cae bueno y ahora vamos a la otra esto más o menos lo hemos dicho que si la ley de la gravitación universal fuese un juicio sintético Newton habría de haber relevado esto es verificado que todos los movimientos ocurridos que ocurren y ocurrían en el universo cumplen lo establecido por la ley bien esto es manifestamente imposible y solo podrá darse para una mente omnisciente Dios y ciertamente la de Newton ni la de ningún ser humano lo es conclusión el pensamiento en la época de Kant no puede resolver un asunto que es de su exclusiva incumbencia en tanto se supone que la filosofía tiene la tarea de esclarecer los fundamentos del conocimiento y esto hacerlo de un modo exhaustivo pero resulta que la filosofía de la época empirista y racionalista dada la naturaleza de su especulación se muestran en absoluto incapaces ineptos de dar cuenta de un hecho la física de Newton se cumple siempre universalidad y al cumplirse lo hace de una única manera necesidad la pregunta que subyace a este estado de cosas y que exhibe la incompetencia de ambos contendientes es y acá aparecen los colores ¿sí? no sé si están lindos son un poco chiviones ¿no? ¿cómo una ciencia de hechos en este caso la física puede haber concebido una ley que contenga conocimientos inazares necesarios o un error cuando según se sabe los hechos de la experiencia dada su fragmentariedad jamás podrían dar lugar a este tipo de conocimientos en tanto que ellas solo podrían aspirar a conocimientos generales o sea eso sería lo que se pensaba en la época de allí que teniendo en cuenta el camino recorrido estaríamos en condiciones de proponer lo que fundamenta la obra de Kant crítica de la razón pura podríamos enunciarlo de esta manera debe existir una capacidad cognoscitiva humana capaz de elevar lo particular a la universidad ahí en esa frase está cifrado todo el trabajo que va a ser Kant ¿por qué elevar a universal? porque vamos al caso aunque sea ficcional o no un único caso la manzana provoca en Newton un camino de indagación pero él obviamente no reeleva no observa todos los movimientos absurdos descubre una ley que vale para todos los casos lo que se pregunta Kant es cómo es posible que a partir de casos particulares pueda nuestro pensamiento humano acceder a nociones universales y necesarias cuando la fuente el origen de esos conocimientos está en la experiencia que sólo nos da casos particulares y por lo tanto continúe espero que o sea esto si entendemos esto hemos dado un paso importante para poder entender cuál es la estrategia kantiana para dilucidar este asunto el asunto surge de un hecho ese hecho es que hay una ciencia esa ciencia es la física y siendo una ciencia de hechos para el pensamiento de la época no había manera de explicarlo no había manera de explicarlo porque las posiciones irreductibles de empiristas y racionalistas se volvieron incapaces de explicar ese hecho entonces lo que hace Kant es tomarse el trabajo de indagar por qué fue posible ese hecho ese hecho insisto es que una ciencia como la física basado en los fenómenos que se dan en el espacio y en el tiempo esto es que se dan de un modo singular esto es que se dan de un modo fragmentario pueda el pensamiento humano hacer que a partir de esos fragmentarios en particular pueda establecer leyes universales y necesarias en otros términos si lo que la experiencia nos da es fragmentario y hay una ciencia con juicios universales y necesarios debiera existir una determinable capacidad cognoscitiva humana que sea capaz de tomar lo particular y elevarlo a universal esta formulación está implícita en la pregunta que inaugura la crítica de la razón que puedo conocer y que se articula con dos explicitaciones cómo son posibles los juicios sintéticos a priori es posible la metafísica como ciencia no se alteren todavía con que quiere decir juicios sintéticos a priori porque lo vamos a explicar ahora la primera que necesita una exposición más extensa pero en principio digamos que este tercer tipo de juicios es inaugurada inaugurado por Kant y se trata de una fusión entre los analíticos y los sintéticos juicios que alberguen contenidos empíricos y que sin embargo sean universales y necesarios no es que esos juicios no existían antes de Kant sí los había tanto en la aritmética como en la geometría pero se los consideraba analíticos pero no lo eran veamos un ejemplo Kant en el prólogo de la crítica o en uno de los prólogos de la crítica da tres ejemplos de juicios sintéticos a priori yo no voy a tener a uno solo que me parece que se entiende o que es más claro de los tres la recta es la distancia más corta entre los dos o sea eso es uno de los principios podemos decir de los postulados de Euclides creo ¿por qué ese juicio no es analítico? claramente por más que escudriñe exhaustivamente ahora uso muchas veces esa palabra exhaustivamente la noción de recta jamás pero jamás encontraré el predicado más corte en el sujeto recta tal como sí encuentro en el sujeto triángulo que tiene tres lados o sea ¿qué es lo que haría analítica a la proposición o al juicio de la recta en la distancia más corta entre los puntos que yo descubra dentro de la definición de recta que creo que una recta es una serie infinita de puntos nunca pero jamás voy a encontrar el predicado más recto como sí en el concepto triángulo encuentro que tiene tres lados por lo tanto ese juicio de la geometría no es analítico es sintético ¿por qué? porque el predicado más corto no está en el sujeto recto bien es por lo tanto sintético y no hay más que observar una línea entre los puntos y el pizarrón para darse cuenta de que lo que afirma la profesión es verdadera ¿no? verdadero pero además de sintético tiene en sí el carácter de la universalidad y es entonces analítico también bueno entonces lo que hace Kant no es descubrir o inaugurar un nuevo tipo de juicio es con esa mente aguda que tenía descubrir que no solamente en la física de Newton hay juicios sintéticos a priori esto es que partiendo de la experiencia obteniendo contenido de la experiencia da formulaciones universales innecesarias también en la geometría también en la aritmética en la aritmética dice 7 más 5 es igual a 12 y en 12 no están 7 y 5 hay una operación pero si yo observo el concepto de 5 y el concepto de 7 no tengo 12 ¿por qué? porque hay una síntesis pero esa síntesis que es la suma es una operación que nos da un juicio universal y innecesario como en este caso entre dos puntos de distancia más corta es una red bueno aquí está el enigma entonces hay algo que no ha sido debidamente examinado por la filosofía debemos cambiar los supuestos de los que partimos no nos ha ido bien y la demostración es la perplejidad a la que sumió una ciencia de hechos a la milenaria metafísica madre de toda la ciencia bueno con esto vamos a terminar nuestra primera clase la terapéutica kantiana tiene un principio fundamental que es la adecuación al ámbito del conocer lo que determinó Copérnico con su teoría en diocencia bueno ahí tiene un hipertexto que les habla de Copérnico leanlo nosotros no tenemos tiempo pero saben que él es el que termina con la doctrina geocéntrica que dice que la tierra es el centro del sistema solar que es lo más intuitivo todavía decimos el sol sale el sol se pone en realidad sabemos que no es así heliocéntrica quiere decir que está el sol en el centro que Dios en griego es el sol ahora Kant toma esa metáfora de Copérnico que Copérnico que tenía cierto temor de publicarla lo que él hace es decir que si nosotros en lugar de considerar a la tierra como el centro del sistema solar ponemos al sol veremos que el comportamiento de los planetas se vuelve matemáticamente predicido como diciendo ¿y qué les parece si cambiamos y hacemos esto? porque lo otro la verdad que no funciona bien bueno Kant tiene el mismo criterio casi conjetural dice no nos ha ido bien en la cuestión del conocimiento suponiendo que el conocimiento no es más que un reflejo de la cosa bueno esto lo vuelvo de sinceridad llama Kant a lo que sostiene su obra una revolución copernicana esto es si en lo que hace al conocer dejamos de regirnos por los objetos y llevamos nuestra atención al sujeto sería quizás posible descubrir entre otras cosas el enigma que encierra la física de Newton es en cierto sentido una apuesta que implica un cambio de rumbo radical en lo que hace a la indagación acerca de la naturaleza del conocimiento tengamos en cuenta que hay una coincidencia de base entre empiristas y basionalistas y hay algo que los une ambos son realistas en lo que hace al conocer la palabra realidad viene de res que en latín significa cosa también asunto la coincidencia estriba en que ambas basionalistas y empiristas conciben el conocimiento como un reflejo de las cosas sean estas ideales o reales realismo nociológico la nociología es la doctrina filosófica o la disciplina mejor filosófica que estudia al conocimiento realismo nociológico es el punto de encuentro de ambas doctrinas en todo lo demás antitéticas pero en lo que hace al conocer reconocen la soberanía del objeto sobre el sujeto que es lo que hace Kant así como Copérnico estima que la teoría de la osteocéntrica es más eficaz que la geocéntrica en lo que hace a la destrucción exacta anticipativa del movimiento de los astros Kant lleva el giro hacia la hegemonía del sujeto en lo que hace al conocer ¿por qué el conocer? porque recompongamos el asunto es cómo es posible la física de Newton si la física de Newton está expresada en un juicio bien entonces lo que tenemos que hacer es indagar a los juicios pero ¿qué es un juicio? y un juicio es la expresión del conocimiento ¿qué tenemos que estudiar entonces? el conocimiento por eso la crítica de la razón pura es en parte y en cierto sentido un tratado de nociología ¿por qué? porque estudia el conocimiento no es exactamente eso pero podemos decir que desde cierta perspectiva que puede ser fecunda podríamos decir que hay en la crítica de la razón pura una nociología aunque estrictamente no sea un libro de nociología que es entonces una nociología aquella disciplina filosófica que estudia qué es el conocimiento y cómo llegamos a él en otros términos Kant dice que debiéramos someter a un inventario uso esa palabra a nuestra capacidad cognoscitiva ¿qué es un inventario? bueno supongan que se compran un kiyo el lunes abren el kiyo ¿qué hacen durante el fin de semana? un inventario ¿en qué consiste el inventario? y tengo que saber con qué cuento para abrir el negocio bueno llevemos esto a la estrategia kantiana ¿cómo puedo saber qué significa conocer? muy simple simple en cierto sentido ¿no? debo saber con qué cuento cuáles son los elementos básicos esenciales que constituyen esta operación o esta acción común al ser humano a todos los seres humanos que llamamos conocer entonces ¿qué tenemos que hacer primero para saber qué cosas es el conocer es someter el conocimiento a un inventario esto es tratar de establecer con claridad con qué contamos para conocer un poco enfático bien Kant dice que debiéramos someter a un inventario a nuestra capacidad cognoscitiva se refiere a un examen de qué elementos son los decisivos en lo que hace al conocer por otra parte y a partir de esa discriminación o sea de esa discriminación en el sentido racial obviamente determinar que es el separado determinar con precisión cuáles son sus límites claro está si conozco mis capacidades conozco mis limitaciones también dicho esto y sin pretensión de avanzar de un modo indebido podemos afirmar que el conocer se adelanta a las cosas esto es bueno es algo como que estoy preanunciando lo que vamos a explicar y esto tiene que ver con la revolución copernicana con nuestra atención en el sujeto el conocimiento se adelanta anticipa en el sentido de que habría en nuestra capacidad cognoscitiva una cierta prefiguración de las cosas y esta acción tiene la forma de una proyección que anticipa no lo que las cosas son sino cuál es su estructura esencial aquello aquello que las hace ser cosas el nombre mismo de la obra es un anticipo de su contenido teniendo en cuenta el escrupuloso cuidado que pone Kant en todo y por ende también en el nombre de sus obras muy importante la justeza con que se nombra Kant en eso es irreprochable bien con esto con esta primera parte vamos a con esto mismo digo vamos a terminar este primer video bien ¿qué significa este nombre tan raro crítica de la razón bueno hay dos acepciones crítica crítica deriva del verbo griego crinaing que es separar seleccionar limitar en español discernir o ser cuando no sé ahora pero me acuerdo que mi mamá cuando hacía una torta cernía la harina esto es separaba los granos más finos de los más gruesos o también cuando había una albañila en casa mirábamos cómo trabajaban los albañiles agarraban la arena la tiraban sobre una digamos que sería un alambre tejido de trama muy fina tiraban el balde de arena quedaba de un lado la arena fina y del otro la arena gruesa la arena fina se usaba para hacer el revoque fino y la arena gruesa para hacer el revoque grueso bueno eso es la entraña misma de la palabra crítica como verán no tiene que ver con criticar a la vecina de al lado o criticar al gobierno crítica en principio tiene el sentido este de discriminar y a la vez de seleccionar crítica de la razón aquí razón en esta primera acepción quiere decir o significa todas nuestras capacidades cognizivas esta es otra palabra a la que debemos tomar atención capacidades cognizivas cuáles son nuestras capacidades cognizivas y pura no tiene que ver con la pureza moral ni con la pureza espiritual sino que Kant denomina puro a todo aquello que es independiente de la experiencia entonces traduciendo crítica de la razón pura tratado investigación estudio que habrá de discriminar cuáles son en nuestra razón los elementos puros esto es aquellos que son independientes del inventario primera formulación entonces y que condice con el inventario sería tratado que indaguen la razón tomada en sentido lato lato que dice en sentido general cuáles son las diferentes estructuras que la componen y de estas seleccionamos aquellas puras en tanto trascendental el resaltado es porque si recorremos el índice de la obra de la crítica de la razón pura veremos que en cada apartado principal encontramos el adjetivo trascendental aunque no lo vamos a decir así es la verdadera manera de decirlo acá lo explico ven que no decimos trascendental porque el prefijo tras indica lugar cambio trans tiene necesidad de atravesar y eso es lo que significa para Kant ¿no? el trascendental que no es lo mismo que todo lo trascendental bien dice Kant llamo trascendental a todo conocimiento que se ocupa en general no tanto de objetos como de nuestros conceptos a priori de objetos bueno esto no nos dice mucho todavía bien entonces la crítica en sentido propio selecciona en la observación aquellas formas o estructuras de conocer que sean trascendentales esto puras por tanto condiciones de posibilidad de todo objeto posible podríamos agregar anticipativamente esto es una anticipación pero después vamos a ver cómo se corrobora y tiene que ver con esto que dijimos a priori en el sentido de que es puro que es independiente de la experiencia ya estamos aquí prefigurando que esta indagación llamada crítica de la razón pura en esta primera acepción es una investigación que intentará descubrir en nuestras capacidades cognoscitivas aquellos elementos puros esto es trascendentales esto es aquellos que son condición de posibilidad de todo conocimiento posible o sea esta casi muletilla que se usa muchas veces como y cuáles son las condiciones de posibilidad bueno eso lo inventa Kant cuando habla de lo trascendental en qué consistirá entonces nuestra investigación a la luz de esta primera acepción del nombre crítica de la razón pura en la búsqueda de aquellos elementos componentes de nuestras capacidades cognoscitivas que observen la cualidad de lo trascendental esto es que observen la capacidad de ser condiciones de posibilidad de algo pero no en ese algo y por eso adelantamos que vamos acá aquello que hace posible la experiencia no aparece en la experiencia en tanto es eso a lo que alude desea anticiparse que subyace en el adjetivo a prior el segundo sentido del nombre es más transparente y quiere decir esto que es el sentido que le da explícitamente Kant a su obra crítica a la pretensión de la razón de que cree poder conocer sin la participación de la gente o sea en el nombre Kant está criticando a su propio origen que es el racionalismo que es el racionalismo aquella tendencia filosófica que dice que puede conocer sin la experiencia es un obstáculo y no lo que permite bueno con esto vamos a terminar nuestra primera parte aquí hay un criticado y es el racionalismo en el que él mismo se había formado y la fuente de esa crítica es que la metafísica pretende despojar al conocimiento verdadero de toda contaminación sencilla Kant lo dice a través de una metáfora que después la vamos a ver con más precisión la paloma creería que podría volar mejor en el vacío todos sabemos que algo vuela por la resistencia del aire en el vacío la paloma caería irremediablemente o sea aletearía se aletea pero como no hay resistencia del aire cae como los aviones no vuelan porque hay resistencia del aire del mismo modo pretende la razón que la fuente y origen de todo conocimiento cierto sea ella misma buenas razones tendría el racionalismo porque la intromisión de la experiencia y el conocimiento traería aparejados toda una serie de trastornos de inconmensurables consecuencias por ejemplo si la experiencia es un ingrediente necesario en el conocer cómo integrarlo al orden absoluto de la razón bueno nos quedamos aquí estamos recuerden yo lo tendría que anotar ¿no? donde dice la revolución copernicana número y no lo estoy a ver lo podemos ver en el número 3 de la revolución copernicana ahí debemos retomar nuestra nuestro trabajo ¿sí? bueno me despido espero que les sea haya sido leve todo esto lo que viene es bastante más complejo bueno hasta la próxima gracias 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 Gracias.